Bienvenidos mi gente a un nuevo video de Cieponline.com y el día de hoy señores les vamos a hacer el unboxing y la configuración inicial del Google Nest Mini recuerden que este producto evolucionó, antes era el Google Home Mini y ahora es el Google Nest Mini pero en conclusión es básicamente lo mismo es básicamente el mismo speaker solamente que es renombrado y con dos o tres cositas diferentes este speaker es compatible con YouTube Music, Spotify, Google Calendar, Google Duo, Philips Hue para las bombillas y Netflix de este lado de la caja tenemos aquí la marca de la existencia de Google que otra cosa tenemos tenemos cereales, el sticker de Google de este lado tenemos más o menos visualmente como se ve en una pequeña mesa o una pequeña oficina vamos a hacer de una vez el unboxing Google no nos facilita el unboxing señores hay que hacerlo a cuchillo limpio el Pixel 5 es el teléfono que vamos a usar para configurar nuestro Google Home Mini Google Nest Mini de este lado de este lado de la bisschen que aceptamos que voy a zusammen Este lo compre en la semana de especiales de Google por 29 euros, regularmente cuesta 59, hubo una semana de especial, yo lo compré en 29, tenía la intención de comprar dos, pero voy a probar este, aquí en mi casa tengo tres Alexas diferentes, en este caso me voy a ir pasando poquito a poquito a la experiencia de Google. Inmediatamente nuestro speaker, el famoso patentizado se podría decir diseño de tela de Google, tenemos aquí algo muy interesante, que es que podemos ponerlo en la pared, si así lo deseamos, y tenemos estos conector de corriente visiblemente aquí debajo. ¿Qué otra cosa podemos ver? Botón de silenciar el micrófono, muy interesante, recuerden que hay problemitas de seguridad que han ido saliendo ya tanto en Amazon como en Google, y nada, nada, no tenemos botones, tenemos botones táctiles, por lo visto tendría aquí a la derecha a la izquierda o delante y detrás, eso lo veremos en breve. Tenemos la fuente, un poquito diferente a versiones anteriores, vamos a ver también la capacidad de ella, la fuente es, hasta si logro verla es de 14 voltios 1.1 amperes, o sea no es muy normal, no es muy corriente por decirlo así, no aparece donde sea. Y que más tenemos, configuración inicial, todo lo necesario para la configuración del producto, también tenemos la garantía y en diferentes idiomas las instrucciones del Home Mini. Entonces, así de simple, cargador, instrucción, manual de instrucciones, y el mismo Google Home Mini, esto es todo lo que tenemos dentro. Para configurarlo vamos a hacer una vueltecita rápida, ok, la aplicación Google Home, ok, aquí tenemos todo lo que tenemos, lo táctil, tenemos si quiere ir derecha, bajar el volumen a la izquierda, subirlo a la derecha y para darle pausa o para una lectura, tocamos el centro. Esos son los tres botones, aparte del botón que es físico del micrófono, que ya lo mostramos detrás. Si quiere ponerlo en un muro, ya tenemos la forma de hacerlo y todo es a través de la aplicación de Google Home. O sea, esto es lo único que indica, no hay ninguna instrucción adicional. Así que, vamos a hacer la configuración. Esta es una unidad que yo la voy a tener en mi habitación. La voy a empezar a probar a partir de ahí. Y vamos entonces a la configuración inicial desde el Google Pixel 5. Bien, vamos a hacer entonces nuestra configuración inicial. Voy a ver si el Google me ayuda porque ayer intenté grabar algo con el Pixel y me suspendió la grabación de pantalla. Voy a intentarlo hacer otra vez el día de hoy. Lo único que esta vez no voy a grabar audio. Voy a mostrar los toques en la pantalla y vamos a grabar en 3, 2, 1, grabando. 3, 2, 1, grabando. Ok. Ahí estoy grabando la pantalla. Lo primero es que vamos a conectar, vamos a ver una aplicación de Google Home. Google Home. Ok. Abrimos la aplicación de Google Home. Iniciar mi cuenta. Ahí estoy. Se está ya configurando, se está sincronizando todo lo mismo. Ya tengo mi cuenta de Google Home. Y vamos entonces a conectar nuestro Nest Mini. Conectarlo. Inmediatamente. No sé si logran ver. Tres botones ahí. Voy a poner esto aquí debajo para que se vea más o menos las diferentes interacciones que vamos teniendo con el equipo. Voy a acercarlo un poquito más. Que todos lo puedan ver un poquito mejor. Ok. Ahí. Él está leyendo. Ok. Escuchando. Ok. Escuchando. Bonjour. Hallo. Hoy. Pour commencer, téléchargez la aplicación Google Home. Ok. Descalar la aplicación Google Home. Bien. Luego aquí sería suficiente con darle a agregar. Y podemos elegir un nuevo dispositivo. Vamos a agregar un nuevo dispositivo. Configurar dispositivo. Dice configurar nuevo dispositivo. En mi casa. Le vamos a dar la primera opción. Mi casa es Home. Siempre. Si usted tiene diferentes hogares. Puede tener un segundo hogar con distintos dispositivos. Vamos a darle aquí a Home. Aquí está buscando los dispositivos. Y va a tratar de encontrar de manera inalámbrica. Este Nest Mini que tengo aquí. Ok. Inmediatamente vieron. Nest Mini encontrado. Eh. Dice. ¿We should like to set up? Dice. ¿Quieres configurar este dispositivo? Le digo que sí. Ahí se está conectando. Lo que va a pasar aquí es que el teléfono se va a desconectar del Wi-Fi. de la casa. Y se va a conectar aquí al dispositivo Nest Mini. Van a interactuar. El dispositivo de mi casa. En este caso de mi teléfono. Por ejemplo. Va a mandar todas las informaciones de Wi-Fi. de la casa. Al Home. Y para que él pueda conectarse automáticamente. Escuchaste el sonido. Le digo que sí. Dice. ¿Quieres ayudar a mejorar? Le voy a decir que sí. Realmente. ¿Dónde lo voy a poner? Lo voy a poner en mi habitación. Le voy a dar. Siguiente. ¿Con cuál Wi-Fi se va a conectar por defecto? Le voy a poner el Wi-Fi de la casa por defecto. Le voy a dar. Siguiente. Que me use la cuenta de señal que tengo guardada. Le voy a dar OK. Y ahí van a compartir las informaciones para que este dispositivo se mantenga todo el tiempo conectado a mi red Wi-Fi. Ahí está conectado. Siguiente. Siguiente. Que activa Voice Match en este dispositivo. Le voy a dar siguiente. Voy a dar de acuerdo. Ya el dispositivo reconoce mi voz porque mi voz está registrada en mi cuenta de Google. Así que. Hay nada que hacer. Solamente tenemos que esperar un poquito más. Dice. ¿Obtienes resultados personales con tu voz? Voy a darle que sí. Me interesa que me reconozca mi voz para diferentes tipos de resultados. Servicio de música por defecto. Mi preferido sería YouTube Music. Le voy a dar siguiente. Agrega un servicio de video. Le voy a poner. No le voy a poner ninguno. Lo voy a dejar así. Porque la cuenta que uso de Netflix y de Disney Plus es la de mi esposa. Que hay llamadas. Le voy a dar a continuar. Me interesa así que se hagan llamadas. Mi teléfono. Elijo mi teléfono. Se configura automáticamente que es de Francia. Siguiente. El número está verificado con mi cuenta. Como ya lo sabemos. Le vamos a dar Done. Dice. Para información de productos y servicios. Si quiero mantenerme informado. Le voy a dar no gracias. Casi listo. Le voy a dar. Ok. Aquí se muestra todo lo que yo configure. Le voy a dar continuar. Hay una actualización pendiente. Vamos a esperar a que esa actualización se realice. Que aprende los controles del Nest Mini. Le voy a dar siguiente. El centro. El centro para reproducir. Y pausar la música. Volumen se cambia dando toquecitos aquí a la derecha. Y el switch de volumen o de micrófono perdón está detrás. El speaker. El Nest Mini de la habitación está listo. Vamos a darle continuar. Hi. I'm your Google Assistant. I'm here to help. To learn a few things you can do. Continue in the Google Home app. Ok. Aquí están todas las cosas que podemos hacer con el Google Home Mini. Vamos a dar Finish it up. Y ahí ya estamos listos. En este caso la configuración fue en inglés. Yo luego cambiaré el idioma francés y todo eso. Por el momento si te gustó este video dale like. Compártelo si usted cree que le puede seguir a alguien más. Y no olvides suscribirse a mi canal para más videos de tecnología. Hasta la próxima.